Fili Brascatari Amor Por algo pasan las cosas Solo me queda olvidarte Así es el destino Así es el amor La pagarás Románticamente Con el estilo de siempre Yo soy Fili Brascatari Originalmente En tu corazón Mueve que mueve Suavecito Mueve la colita Ay que rico Mueve que mueve Suavecito Otra vez estoy llorando Otra vez estoy sufriendo Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Tu no me amaste como yo Solo te burlas de mi amor Ay por qué Ay por qué Ay por qué Qué mala suerte es mi vida La pagarás La pagarás La pagarás La pagarás Jugaste con mis sentimientos La pagarás La pagarás Todo fue en vano Porque me haces llorar Porque me haces llorar La pagarás La pagarás La pagarás La pagarás Jugaste con mis sentimientos La pagarás La pagarás La pagarás Todo fue en vano Porque me haces llorar La pagarás Tanto me haces llorar Tanto me haces llorar Tanto me haces sufrir La pagarás La pagarás Muy caro La pagarás Así es el amor Amigo mío La vida da muchas vueltas Todo lo que te hizo La pagarás Y eso duele Duele mucho Otra vez estoy llorando Otra vez estoy sufriendo Por tu amor Por tu amor Tú no me amaste como yo Solo te burlas de mi amor Ay por qué Ay por qué Ay por qué Qué mala suerte es mi vida La pagarás La pagarás La pagarás Jugaste con mis sentimientos La pagarás La pagarás Todo fue en vano Todo fue en vano Porque me haces llorar No llores No llores por alguien Que te hace daño Mejor Olvida Y sé feliz Y seguimos llegando Y seguimos llegando a más corazones Porque me haces llorar Porque me haces llorar La pagarás La pagarás La pagarás La pagarás Jugaste con mis sentimientos La pagarás La pagarás La pagarás Todo fue en vano Porque me haces Porque me haces llorar Tienes un pasito Suavecito Suavecito Con la garantía Efecta Es tu Dios Filibras Así, así, así Sabros Sí Tienes un pasito